Pero estamos personales en el Banco Macro. Bueno, el Banco Macro ha encontrado cuatro opciones, cuatro alternativas de la cual podés hacerte dinero y todas ellas van desde el mismo, las plantean de la misma manera, desde 5.000 pesos, que te pueden prestar hasta 2 millones de pesos y se puede devolver desde 12 meses hasta, bueno, 12 meses, 12 cuotas, hasta 60. Acá me llamó la atención las 60 cuotas. Para comentarte algo y hacer una salvedad que me parece importante a tener en cuenta cuando vayas a solicitar un préstamo, cuanto mayor sea el plazo, es decir, el número de cuotas que vos pidas, obviamente el monto mensual, la cuota que pagues mensualmente va a ser más baja. ¿Qué decís? Esto al principio llama la atención y hasta podría resultar cómodo para ir pagando un poquito mensualmente. Pero ¿qué pasa de esto? Que en el largo plazo, esa cuota que vos pagas muy poquito tiene un costo financiero muy alto. Así que hay que tener cuidado y hay que encontrar el justo equilibrio entre una cuota que puedas pagar y un plazo que no te genere excesivos intereses. Ese era el comentario que te quería hacer. Ahora sí vamos a las opciones que tiene el Banco Macro. Encontré cuatro, todas ellas con este mismo plazo de tiempo y este mismo monto que te decía, pero varía obviamente el costo financiero total acorde a algunas características. El primero es préstamo personal, plan sueldo y jubilados. Están hablando desde un costo financiero total del 137%. El segundo opción es préstamos personales de mercado abierto y compra de autos. Están hablando desde un costo financiero total del 148%. La tercera opción es el préstamo personal selecta y están hablando de un costo financiero total del 131%. Y por último, la última opción que presentan es el préstamo personal AUH y están hablando de un costo financiero total del 129%. Gracias por ver el video.